La divulgación científica en Conversus, y lo dice su propio lema, es convierte la ciencia en cultura. La ciencia es parte de la cultura humana y debe estar integrada en todos sus aspectos. Conversus justamente lo que hace es integrar el conocimiento científico, el quehacer científico, a la cultura de sus lectores. Buenos días. Hola, buenos días. ¡Buenos días! Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video